Gracias. 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 ¿Qué es el nombre? No, no. Hi conditions. No, calles. ¿Se�� rất mucho? Me acuerdo... Pero quiero éxanne. Os sopros. F ok. Gracias, sir. Gracias, sir. Something happened? Sir, you are in use. Thank you. Sir, you are in use. 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 ¡Adiós! 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 No es un origen de los problemas. No es un origen de los problemas. Recuerda la vida. ¿Y esto? Sí, yo creo que no es un origen de los problemas. No es un puso de los problemas. No es un problema de nuestros problemas. No es un problema. ¿Puedo decirle? Meenachi, ¿me? ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! ¡Mutash! ¿Y aquí? ¡Hari Kota! ¡Hari Kota! ¡Hari Kota! ¿Y a suyo? ¡¿Y a suyo? ¡Me está! ¡Am descubro! ¡Y a suyo! ¡Suscríbete al canal! ¡A lo largo y a suyo! ¡No! ¡A suyo! ¡Ambil es un video! ¡Paraarme si no! ¡Han! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡C..! ¡Han! ¡Han! ¡Adiós! ¡Fue lângan! ¡Ah! ¡Toma! ¡Pavitra! 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 ¿Verdad? ¡Pavitra! ¿�리는~! ¿D første, ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¡Amé! En un año, un año, ¿verdad? ¿Sugarudan, ¿verdad? ¿verdad? Eso es, ¿sugarudan? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Apum! ¡Es la fecha que cambie. ¡Puedo hacerlo con otra vez! ¿Qué? ¡Apumpe! ¿Qué es eso? ¡Apumpe! ¿Tienes que lo hagan? ¿Han? ¿Tienes que yo le dije? ¿Quedó? 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 ¡Cuidado! ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hey, 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 Amén. 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 ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Ah! 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 ¿Qué es lo que se ha llevado? ¡Somí, ven! ¡No lo llame! ¡No, no llame! ... ¡No llame. ... ¡Señor y llame! ¡No me llame! ¡Puñame! ¡Y ven! No, no, no. a una un 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 y que un un ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es muy bueno! ¡Mamukkka! ¡Ellóvamos! ¡Mamukk! ¡Que portables nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡ translating the phone. No me hagan, no me hagan. Ahora, me hagan aquí. No me hagan. Me hagan. No, no me hagan. Mi padre y mi mamá también. Mejor a mi maravilla. Mejor que cuando llegue. ¿Puja? 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 ¡Puja! ¿Puja? ¡Ey, no, no! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ey! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Pooja, si te preocupes con nosotros, nosotras de la familia, nosotras afecta. ¡Vamos! No, no, no. No, no. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cómo se puede ir a la familia? Pooja, ¿qué relación con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿ре Secอกur hace tomar una biene? ¿Qué pasa con nosotros? No, no. ¿Qué pasa con nosotros? Y encerardo. ¿Cómo hizo mi verdad? Para mí, ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿C coele también? ¡Pero! ¡Inéyan me contigo! ¡Pero! 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 ¡Que se! ¡Que se me ha permitido! ¡Que se me viera cuando me quiera! ¡Que se me quiera! ¡Que se me quiera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!